Ya llegamos Nueva York, ya llegamos Es así como llegamos a los años 2000 Donde León Guanajuato recobra su nombre por la ciudad cumbia Ay, el día que yo me muera el sentir es natural Entonces van a apreciarte lo bueno que yo era Tocando la música colombiana Ay, mamá chita Pirata Por eso de la cumbia en mi canal Regresamos con la chita Sin chocarla Ay, mamá chita Ay, mamá chita Hoy queremos agradecer a todos los sonidos Que fueron escuela para nosotros Gracias a todos y cada uno de ustedes Y la historia, tú ya la conoces Julián Ramírez Sound Pirata El sonido más humilde de León Guanajuato Sound Pirata Ya llegamos A ver mis amigos Los sueños se cumplen Gracias a Dios Gracias a ustedes Aquí estamos en la Unión Americana A ver, vamos a ver La gente de Puebla Que viene de Puebla Queremos el grito fuerte de Puebla ¿De dónde más tenemos gente? Tenemos gente de la Ciudad de México Gente de Guerrero Gente de Hidalgo De Tlaxcala De muchos lugares De Toluquita la Bella De toda la República Mexicana De verdad queremos darle las gracias a ustedes Porque gracias a ustedes Aquí estamos Le da muchas gracias A nombre de Julián Ramírez Sonido Pirata Hoy viene con nosotros El famoso Mediometro A ver Mediometro Hoy viene también acompañado de la pequeña Nicole También que está con nosotros Las cámaras de Richard TV Que siguen haciendo historia De verdad muchas gracias A todos ustedes Eh, Chucho Ponce los dadis De Chinatla Mario Mendoza La gente de Labón A ver Nicole El paso de la guitarrita Irá Richard Eh, 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 eh A Mediometro A ver mis amigos Queremos que nos acompañen El día de hoy Porque anteriormente En este lugar Miraban los videos De sonido pirata Por las páginas De todos los compañeros Allá de la Ciudad de México El día de hoy va a ser al revés Todo México va a ver Cómo se festeja Desde el aule En Nueva York Así es que Acompáñanos con las manos arriba Las manos arriba señores Y dice Viene para toda la bandera Cumbiambera Sonitel Esas manos arriba Los de adelante Y los de atrás Las manos arriba Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Que baile el Mediometro Echale el Mediometro Vamos a bailarla señores Así la bailamos Hoy en Nueva York Ya llegamos Sin caballo A la cama de Chambira Míralo más Sabroso Ya está bailando el Mediometro Vamos a poner el sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Taca, 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 taca Echale el Mediometro Ahí viene el pasito del lagartija Richard Mírala lagartija Richard, mira Mírala lagartija con el mediometro Míralo más, sabroso Ánimo señores, así lo bailamos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Taca, 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 taca Dale, que sí, mis amigos Y mi gente de Puebla Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá La mueve para allá, la mueve para acá Puro, 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 cumbiavero, sonidero, piratero Toda mi gente de Texas, allá nos vemos en el estado de Texas Kiri, seca ese diablo, Jorge Luna El bueno swing Graba de Chuy Plus Toda la champi María, la gente más cachondo Para Juanita Lupe Y si muchos nos quieren, muchos nos odian Todos los villanos del sabor, haciendo historia En Jerry Lunes Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Todos los villanotes, los villanos de sabor que están con nosotros ¿Dónde da pelviense Fabián Callejas? Pirata Échale, guapa Taca, 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 taca Mira nomás, sabroso Ya está bailando el medio metro Mira, cuervo Ahí te va el paso de la chaquetita con el medio metro, cuervo Mira la chaquetita Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Siempre con el mero, 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 cumbia, mero, sonidero Ya llegamos, así lo bailamos Todo listo ya, pa' allá, pa' acá Siempre con el mero, 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 cumbia, mero, sonidero Muy bien, medio metro Ya está bailando el medio metro Claro que se necesita toda la familia Montesapia Para Carrocholula Ya está con nosotros Taca, 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 taca Échale papá Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Todo listo ya Ya andamos en Nueva York Sonido pirata Voy en la... Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale, licón, desuénalo, licón, desuénalo Ya está bailando la chaparrita Ya está bailando el medio metro Ah, medio metro Échale papá La mueve para allá La mueve para acá Taca, 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 taca taca Vamos a bailarla Ya llegamos Así lo bailamos Eh, 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 eh Mr. Chucky, chúpale su cuello Ya llegamos, mira nomás Mr. Chucky Ya se ha bailado medio metro No hagas eso Mario, no hagas eso Mario Te van a quitar la visa Mario Mira nomás en exclusiva la gente el sonido con bala Para Doña Liliana y la famosa Lola Ya se con nosotros Ay mamachita Vamos a bailarla, ánimo señores queremos que toda la gente se divierta Los de Amero atrás las manos arriba, los de Amero atrás las manos arriba Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Se ve con el taca, 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 mexicana que ya radican acá de este lado en la Unión Americana les mandamos un cordial saludo y agradecimiento como siempre por esas muestras de cariño hacia nosotros, los sueños se cumplen ya llegamos nosotros como ustedes igual también hemos soñado con el sueño americano, gracias a Dios se nos dio la oportunidad la espera terminó, gracias a Dios sonido pirata, aquí andamos de este lado saludando y conviviendo con todos ustedes, gente de Puebla, Guerrero Tlaxcala, Orizaba Veracruz, Toluca la Ciudad de México Hidalgo San Luis Potosí, mucha gente que también en algún momento soñaron con el sueño americano y gracias a Dios se logró, así nosotros también así es que, que se llame la rueda mi Richard A ver mis amigos, sus manos arriba Toda la bandera, cumbia, pera sonidera con el paca, taca, taca taca, 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 taca taca, taca taca, 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 taca taca, taca, taca Paterodoro, mira compadre para el pequeño gigante allá en Texas. ¡Julian! Taca, 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 para allá, para allá. Ánimo señores, vamos a bailar a que no queremos sufrir a nadie sentado. Parado, GitHub, queremos que toda la gente se divierta. Ya está bailando la chaparrita del sabor. ¡Taca, taca, 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 taca. Ánimo señores, toda mi gente de Nueva York arriba Allá, 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 allá Toda mi gente de San Juan, Teangui, Manalco Ya llegamos rey, San Juan, Teangui, Manalco Eh, 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 eh Mira los banderiches, ya está bailando la pequeña Nicolto Toda la gente que vino a acompañarnos La gente de Nueva York y sus alrededores Eh, 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 eh Échale pedometro Avientate el santo a la muerte, pedometro Ahí viene el santo a la muerte, Richard, irá Irá el santo a la muerte, ¡ah, pedometro! Pirata Ya llegamos Las cámaras del sonidero se ven En el sustiva Para tropicar la seca Todos los calaverudos del trijito a Nidalgo Felipe Contreras Pa' allá Pa' acá Taca, 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 taca Taca, 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 taca Échale medio metro, abriéndote el paso de la chaquetita a medio metro Mira Richard, mira el paso de la chaquetita, mira Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Mira los que salgan de aquel lado, también que salgan las manos arriba Los que salgan allá, las manos arriba Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Siempre con el taca, 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 taca Así lo bailamos, todo listo ya Ánimo señores, queremos que se vea la alegría el día de hoy en esta bonita noche, en esta bonita fiesta Ya llegamos, Chucky, chúfale su cuello Pone a la Mario Y van a correr, les haces bonito Mario Ay mamadita Siempre con el taca, 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 t Con toda la gente que vino a acompañarnos De verdad es un gusto, un placer Estar con todos y cada uno de ustedes Que lo hacen sentir a uno como en casa Pero muchas gracias Grábale güey A esa esencial exclusiva para elige pocas cosas Que dice santo niño de Atocha Alivianame Con una cosa hermosa Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido